Buenos días chicos Ayer me quedé hasta las 3-4 de la mañana en una fiesta Y estaba nevando, no lo grabé Pero se puso a negar muchísimo Y ahora son las... Voy a pasar primero a comprar una bebida Ah, mi voz, qué horror de voz tengo O sea, me mato No sé si pasa en todas las partes del mundo Pero aquí en Alemania hasta aquí tienen gente más rara Y mirad, qué guay Y tenemos balcón Mirad las cosas Y ahora en un rato nos iremos a comer por ahí Porque yo tengo un poco de hambre Os perdonad que no se haya grabado mucho Pero es que mirad en plan la que está cayendo O sea, es completamente de noche Está diluviando todo el pelo Que parece que me acabo de duchar Y son las como las 6 de la tarde Y ya hemos venido al hotel Porque es que estamos calados los dos Nos vamos a secar un poco Vamos a estar aquí un rato descansando Y luego a lo mejor iremos a dar una vuelta Pero es que yo vi que no es normal O sea, no es normal lo que yo vi Pero bueno Por eso chicos O sea, a mí me ha quedado las fotos estas Pero si no, miradme y los pelos que yo Pero bueno Chao, chao Luego os cuento más ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.